El Romanticismo en Estados Unidos A ver, aquí tenemos en el Romanticismo De ahí para hacer algunas preguntas chicos Trabajar Tenemos al máximo representante A Alan Poy Tenemos a Bacitón Irving Vamos a hablar de Alan Poy Es el Alan Poy Bien, estamos hablando acerca del Romanticismo Bien Bien chicos Mientras van ahí ustedes Voy a hacer un pequeño Nuevamente Estamos hablando acerca del Romanticismo Ya El Romanticismo Una literatura del siglo XIX Se ha dicho que el Romanticismo Tiene Tiene un dominio literario europeo Tiene un dominio literario europeo Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX Y tenemos que el alemán Y tenemos que el alemán ¿No? El alemán conocido como water Este, habla seca acerca del Sturm und Reich Que significa tempestad y pasión Él es el máximo precursor representante del Romanticismo en Alemania Que surge con una respuesta racionalista dominante Donde caracteriza su dominio subjetivo O sea, sentimientos, emociones y el culto al yo Donde va su imaginación, burguesa, naturaleza Y acerca, idealiza la naturaleza Recuerde, acá este alemán water Idealiza la naturaleza Como un reflejo de los sentimientos del escritor No que habla de un algo romántico Ya más adelante Acá en Estados Unidos Realmente Alan Poir Ya es verdaderamente romántico ¿Ya? Acá solamente water Representa Digamos Su interés De un pasado legendario Como les mencioné, chicos Les voy haciendo así Repeticiones Porque va a haber preguntas ¿No? Johann Wolfgang Wohmwater Alemán Figura literaria Alemania Genuino representante del Romanticismo alemán Que es Que va entre los comienzos del siglo XVIII Y siglo XIX Escribe poemas de obras literarias Como Fausto En su primera parte En 1808 Deja ir más Y 1832 En la segunda Ahí tenemos En su obra de Fausto Las cultas del joven Wade ¿Correcto? Las cultas del joven Wade Que yo les hablé acerca de su romance Que tenía con Carlos Bien Ahora continuamos acá Ya tenemos En Allan Poe Allan Poe En su obra Posee consecuencias Analíticas De una mentalidad ¿Qué clase de mentalidad? Una mentalidad Rigurosamente racional Donde refleja Digamos La capacidad De De Conducir Razonablemente Según las reglas lógicas Y estrictas Que corren Entre las parejas Habla acerca de la intuición poderosa Y de De una rara Fantasía Su obra es Fasta y Oriune ¿De acuerdo? A donde él Perteras Bien Tenemos en sus poesías Tenemos en sus poesías Ya voy a escribir En sus poesías En sus poesías Son escasos Digamos En sus poemas Y no todas conservan La fuerza inicial Son escasas Sus poesías Ya Son escasas Sus poesías O sus poemas Vamos a poner Sus poemas De Allan Poe Tenemos también Dentro de ellos Conservan Los poderes Sugestivos Conserva Poderes Sugestivos Ya Sugestivo Acerca De la música Y emoción Coma De la música Y emoción La emoción Y desolación sombría Tenemos en sus poesías El cuervo Y el otro Y el otro Anabel Lee Tenemos acá Entre sus poesías El cuervo Y el otro Que es Anabel Lee Bien Ahí tenemos En su narrativa Poe Tiene Lo más grande Para difundir Acerca de la ciencia Tecnología Psicología Bien Acá En la narrativa En la narrativa Difunde Temas de ciencia ¿Ya? Difunde temas De ciencia Tecnología Psicología De lo anormal Y lo perverso Ya Y lo perverso Y la Deducción Analítica Se dice O se habló De Alan Poe Que fue Un fisiólogo Del medio Fue Un Fisiólogo Del medio Ya hijo Un ratito Ya fue Un fisiólogo Del medio Bien Fisiólogo Del medio Bien Ahí chicos Ahí se ve Ahí si Completo Lo ven Si Un poquito Más No no deja Para allá Que ya no ven Ahí Ya ok Ahí creo Ahí si Estamos hablando De Alan Poe En sus narrativas En sus poesías Ya Creo que ahí si chicos Dentro de sus obras Tuvo muchas obras Voy a colocar Algunas de sus obras De Alan Poe Tenemos El cuervo Las campanas Tenemos las campanas Tenemos El escarabajo De oro En lo que también Anteriormente he mencionado El escarabajo El escarabajo De oro Doble asesinato En la calle Morde En la calle Morde Aventuras Berenice Entre otros El unir La carta robada Entre otros Bien Ahí tenemos Algunas obras De Alan Poe Ya Bien chicos Ya les dije Que Alan Poe Fue un escritor Estadounidense ¿No? Donde él va a destacar Sus poemas Como les dije El más conocido El cuervo Annabelle Lee Que ya anteriormente Lo hemos escrito Los crímenes De la calle De morgue La mayoría De sus cuentos Sobresalen Mayormente Por la morbidez De su inventiva De la crueldad Mayormente En esas dos obras Que tenemos El cuervo Y el doble asesinato En la calle morgue ¿No? Entre todas Esas Sus obras Habla De la crueldad De la tortura La venganza Que tiene Un tratamiento Novedoso Para sus lectores Y Y otras obras Que también Tenemos El corazón De la torre Tenemos El pozo Y el péndulo La caída De la casa De User Entre otros Bien chicos Estamos con el romanticismo ¿No? Bien Ahora vamos a hablar El romanticismo español De Gustavo Adolfo Béquer Ahí algo sencillito Para trabajar Algunas preguntas Antes de ir a ellas ¿Correcto? Entonces en la narrativa Tenemos ¿No? Acá hemos hablado Del romanticismo estadounidense El mal conocido Como Ala Poi ¿No? Entre sus obras Narrativas Poesías ¿No? Él escribió Entre poesías Y narrativas O sea Escribió novelas Bien Terminaron chicos Ahí Voy a poner El romanticismo español De Gustavo Adolfo Béquer De Gustavo Adolfo Béquer Bien El romanticismo español De Gustavo Adolfo Béquer Bien ¿Qué nos dice De Adolfo Béquer? Adolfo Béquer Nace en Sevilla En 1836 Vamos a hablar un poco De su historia Nace en Sevilla En 1836 ¿Qué más nos dice De Adolfo Béquer? Sus verdaderos apellidos No eran Como se dice Adolfo Béquer Su verdadero apellido Era Domínguez Bastida Su verdadero Apellido Era Domínguez Bastida Domínguez Bastida Bien Su verdadero nombre Era Domínguez Bastida Pero él Pero él firmaba siempre Como el de sus antepasados ¿Ya? De unos holandeses Llegados a Sevilla ¿Ya? Él viene entonces Un cruce Con holandeses Ya que llegan a Sevilla En el siglo XVII Donde él queda huérfano Desde pequeño Y estuvo al cuidado De una madrina Huérfano Desde pequeño Y queda al cuidado De una madrina Bien Queda al cuidado De su madrina Que lo inicia Bastante en las lecturas De poemas románticos Donde Gustavo Adolfo Béquer Se establece en Madrid En donde inicia Su verdadera carrera literaria ¿Ya? Se casa O estuvo casado Con Casta Esteban Navarro Acá Se casado ¿Con quién? Estuvo casado Con Casta Esteban Navarro Bien Su verdadero amor De Gustavo Adolfo Béquer No fue ella Su verdadero amor Fue Julia Spine Era una persona ¿No? Y donde él Le dedica Sus poemas Acá Su verdadero amor Fue ¿Cómo se llamó? Julia Spine Julia Spine Julia Spine Donde él Le dedica Sus poemas ¿No? Y Gustavo Adolfo Béquer Muere En 1870 ¿Con qué? Con una Enfermedad Llamada Tuberculosis En 1870 Fallece Con Una enfermedad ¿No? Tuberculosis ¿Ya? Con la tuberculosis En Zaragoza ¿Dónde fallece? En la En Zaragoza Coma En 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 Zaragoza Bien Ahí tenemos algo De Gustavo Adolfo Béquer Si algunos no sabían ¿No? Nace en Sevilla En 1836 Su verdadero apellido Era Domínguez Bastidas ¿Ya? Los que no sabían Fue huérfano Desde muy pequeño Estuvo al cuidado De su madrina Estuvo casada Con la casta Esteban Navarro ¿No? Porque después Él no Este Fallece Con ella Pero él Seguía Amando A Julia Spine Quizás Por las condiciones Sociales Y digamos El aspecto De esa época De ese siglo Él no podía Irse Digamos A las partes Como trataban Con quien se debían Casar Recuerdan ustedes Que en esa época Les elegía La familia Sus parejas ¿No? Él realmente Estaba enamorado De Julia Spine Y fallece De tuberculosis En Zaragoza En el año 1807 Como acá Sí Acá chicos Van a entender El romántico Tardío ¿Ya? Así se le va Llamando a Gustavo Adolfo Béquer Se le llamó Un romántico Tardío Porque su romanticismo Viene De la espronceda Y zorrilla En la cual No es ardiente Y combativo Con el primero Y trovadoresco Con el segundo Entonces Béquer Como poeta Esencialmente Lírico Y su poesía Encanta Va intimidando La dulzura Que nace Espontáneamente De su corazón Fue un gran romántico O sea De su amor ¿No? Él hablaba del amor Acá realmente ¿No? Habla del amor Él habla de cerca El verdadero amor ¿No? A quien tenía Pero se casó Con otro Entonces Deja Él al hablar Habla Digamos De la parte exterior Deja lo falso Y exagera Hay veces Al cuanto va A narrar O escribir Su vida Tiene una breve Y algo doloroso Sin aventuras Sin alegrías Era un romántico Puro ¿No? Sintió su poesía Que O sea Antes de escribir Su poesía Él la sentía Becker Las escribía Como si las estuviera Viviendo ¿No? Por eso Se llama Romántico Tardío Un postraumático Porque su obra Aparece Cronológicamente Cuando ya El romanticismo Declinaba O sea Terminaba ya La época Del romanticismo Escribió Algunas rimas Algunas leyendas Entre sus rimas Escribió Son poesías cortas Lengua concisa Indirecta Y publica Una edición Completa También Algunas de sus rimas Sus características Que tienen Sus rimas Son rimas Sonantes De versos Cortos Habla también En sus rimas El amor La melancolía La dulzura El recuerdo Y la nostalgia Bien De un hombre enamorado ¿No? Un hombre romántico Entre sus leyendas Escribe en total 18 De asuntos tomados De la tradición popular Tiene influencia De Sorría Y de Wolfman O sea De aquellos literatos Sorría y Wolfman Sobresale En sus leyendas Maese Pérez El organista La jorca de oro Y el cristo De la calavera Bien Ahí tenemos Algo muy sencillo En Becker Escribe rimas Y leyendas ¿Qué escribe? Rimas Y leyendas Falto esto Rimas Y leyendas Bien chicos Hasta ahí Estamos concluyendo La parte teórica Ahora vamos a trabajar Algunas preguntas Bien Vamos a copiar Algunas preguntas Para que ustedes Puedan contestar Bien Interesante ¿No chicos? Han visto bastante Acerca del romanticismo En diferentes países Pero se origina Verdaderamente En Estados Unidos ¿No? Bien Vamos a ir borrando Bien Ahora sí Voy a colocar Algunas preguntas A ver En antes Hemos trabajado Voy a poner acá Practicamos En antes Hicimos algunas preguntas Ahora vamos a ver Practicamos Nuestra Señora de París Que yo lo mencioné Señora de París Es una novela Que debe su nombre Que debe su nombre A un símbolo De Francia A un símbolo De Francia Bien En la pregunta Nos dice Dicho símbolo Es Dicho Símbolo Es Bien Tenemos ahí Una plaza Una torre Una plaza Una torre Un puente Una catedral Un puente Una catedral Un río Bien chicos Nuestra Señora de París A ver Más o menos ¿Cuál será ahí La respuesta? A ver ¿Qué es lo que En París Tienen? ¿Qué es lo que Tienen en París? Una ¿Cuál es la respuesta Chicos? ¿Qué hay en París? Una torre Pues chicos Una torre Esa es la respuesta Una torre Bien El tiempo Pasa volando Ha sido bastante La u Ya Dos La obra De Víctor Hugo Correcto La obra De Víctor Hugo En cuyo prefacio Se encuentra La teoría Literario Tenemos Los trabajadores Del mar Eso ya lo hemos visto Los Trabajadores Del mar Tenemos luego Crowell Tenemos Hermani Odas y baladas Tenemos Los miserables Bien Chicos ¿Cuál será la respuesta? En antes Yo lo dije De Víctor Hugo Hay mucho Una bien conocida ¿No? Aparte de los miserables Hay otra ¿Cuál es chicos? El tiempo A premia ¿Cuál es? Yo lo dije La más conocida Lo mencioné Hermani Hermani La más conocida ¿Ya? La obra De Víctor Hugo En cuyo prefacio Se encuentra La teoría Del romanticismo Literario Es en su obra Hermani ¿Correcto? Bien Acá Autor Inglés Autor Inglés ¿Correcto? Tenemos tiempo Reconocido como el iniciador Reconocido como el iniciador Reconocido como el iniciador De la novela histórica ¿A quién tenemos? A ver Vamos a ver A, B, C, D y E Entre sus alternativas John Milton Bien Tenemos Lord Byron ¿Recuerdan chicos? A Lord Byron Que lo mencioné John John Lily Wow Muchos John John Lily Sir Walter Scott Sir Walter Scott Sir Walter Scott William William Chespier William 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 Chespier Bien En eso Tenemos la respuesta Chicos Autor Inglés Autor Inglés El más conocido Ya Reconocido como la novela histórica A Walter Scott Bien Copiando chicos Trabajando Nadir ¿Qué pasó? ¿Apagaste todo el tiempo Tu cámara? Yo no voy a estar ahí Prendan Prendan Chicos Ya ustedes saben Abril ¿Qué pasó? ¿Por qué está apagada su cámara? Los que terminaron Pueden ir enviando Sus evidencias A ver hija ¿A qué lado? ¿Para este lado? ¿Aca? ¿Aca? ¿A este lado? ¿No? ¿No hay? Ya disculpa Ahí Ahí Disculpen chicos Ahí se ve bien Ya Tienen que hablar Bien Entonces Ahí tenemos Bien chicos Y es hora Terminen de una vez Porque tienen que tener Su receso Ya chicos Estamos en receso Los dejo Bien chicos Gracias Voy a continuar Con dos preguntas Más con ustedes Ya que he terminado Acá En esta parte Y a ellos Tienen Chicos Manden sus evidencias Yo voy a revisar Vayan enviando Sus evidencias Los que ya terminaron Los que ya concluyeron ¿Correcto? Manden sus evidencias Tienen que estar A ver Adriana Ay Dios mío Manden sus evidencias Bien Apago mi cámara Un ratito Bien Entonces con ustedes Voy a continuar Trabajando Una pregunta más Pregunta 4 Dos preguntas más Voy a trabajar Con ustedes Chicos Antes de entrar A clases Normales Con el otro grupo Porque ya no trabajo Acá En esta parte Chicos Después tenemos que entrar Al otro grupo Les voy a hacer Dos preguntas más Donde hemos hablado Hemos hablado No es una característica De la novela ¿Correcto? No es Una Característica De la novela De Alan Poe Las siguientes ¿Ya? De Alan Poe Misterio Fantasía A B C D E Misterio Joshua 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 ¿Vienes? Fantasía Suspenso tenemos luego lenguaje conciso y preciso lenguaje conciso y preciso poder descriptivo bien, ¿cuál no será? yo hablé de Alan Poy, los que tienen ahí yo hablé ya, la letra C bien chicos, les he dado una preguntita más gracias suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal chicos ya, suscríbanme a mi canal que tienen ahí mis cursos cruz les agradezco chicos disculpen la tardanza sino que el que me pone siempre la cámara no estaba les agradezco chicos de acá hasta el día lunes que tenemos este razonamiento verbal el martes lenguaje y los viernes todavía no tengo tiempo quería hacer un poquito de matemática no me da tiempo ahorita tengo que entrar bien chicos, gracias gracias por vernos saludos a todos ustedes espero que les haya servido de algo y de hablado del romanticismo he tratado de correr porque tarde he aprendido para ustedes y bien chicos bendiciones nos vemos hasta el día lunes los que están viendo semana a semana les pueda servir de algo gracias gracias